Por otra parte, continúa la preocupación para las autoridades regionales y la comunidad de la zona rural de Cúcuta, donde se siguen generando combates entre la fuerza pública y los grupos delincuenciales. La comunidad ha llamado al cese del fuego para no seguir generando un desplazamiento a cuenta gotas. Varios sectores han alertado sobre lo que viven diversas familias en 17 veredas de la zona rural de Cúcuta y dos municipios cercanos como lo es Puerto Santander y Tibú, donde también sufren las disputas entre los grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública. La comunidad llama al cese al fuego para evitar seguir en medio de los combates. Nos encontramos con un panorama bastante difícil en esta área rural de Cúcuta, pero también en algunos municipios del Catatumbo, como el caso de Tibú, donde la violencia no da tregua, es una violencia continua que se viene dando contra sectores específicos como líderes sociales, defensores de derechos humanos, pero también contra poblaciones enteras. Es preocupante esto, nosotros hemos llamado la atención los defensores de derechos humanos. Por su parte, la fuerza pública mantiene presencia en la zona, protegiendo a las poblaciones que están en esos territorios. Nosotros seguimos desarrollando las operaciones militares en todo el departamento de Norte de Santander. Tenemos una estrategia muy bien articulada con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, nuestra campaña militar y policial esparta está fortalecida para atacar todos los grupos armados organizados. La Defensoría del Pueblo también ha generado alerta sobre esta situación, señalando que en las últimas horas varias poblaciones del Catatumbo registran desplazamientos, donde se ha ordenado a las autoridades regionales crear un plan estratégico de seguridad escuchando a las poblaciones afectadas.